Bueno, bonito y barato, sí, bueno, bonito y barato, pero acá está el mundo, le gusta esto. Pachanga, qué rico, huele pachanga, pero compártelo, ¿para qué? Para que todo huele rico, no coman del piso, bendiciones para todas las madres del mundo, y que Dios lo bendiga a todo, aquella viva, aquella persona que vivo y respirando está, cabrón está haciendo una preguntita ahorita a mi camarógrafo y le preguntaba a ver a qué hacer, tú sabes lo que hizo Kim Kardashian para llegar a, tú sabes que las que también son tres, hubo una, hay una que es la más, la que más dinero tiene, y ella para llegar a un, a mil millones, para llegar a mil millones, ella le pidió a su público y les dijo, caballero, me faltan seis millones de dólares para llegar a mil millones, a su público, me faltan seis millones de dólares para llegar a mil, y Kim Kardashian en horas recogió seis millones de dólares y le regalaron como sesenta o setenta más, entonces regalado, ¿qué diferencia tiene? Kim Kardashian con el negro, ninguna. Si usted fue capaz de darle esa vuelta, va a ir canasta a formar lo suyo, caballero, suscríbase a mil personas y suscríbase a mi canal de Pachangón en Las Vegas, mi canal de YouTube Pachangón en Las Vegas, con mil suscriptores, vamos a regalar, vamos a jugar, vamos a fiestar y vamos a cantar, bailar y a formar lío, todo lo que termine en ar, piensa lo que tú quieras, que te estoy esperando. Bendiciones, suscríbase a mi canal, dale like a la campanita, activa la campanita, como dicen de las pechugas, y compártelo, ¿para qué? Para que todo huele a rico, Dios le bendiga, no se me mande al piso, suscríbete, para Chandón en Las Vegas, repito, gózalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!